Hola mi gente, te saluda el Cholo de los Labios Rosas por estar conmigo es otra cosa y estoy aquí para decirle a todo mi público ecuatoriano, gracias, sí, gracias por hacerte esta novela un éxito sí, no te puedes perder los siguientes capítulos, están muy buenos gracias, en serio, muchas gracias mi gente, gracias, lo que está pa' ti Nadie te lo quita